Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es dos de julio del dos mil veinticuatro y tenemos noticias de última hora. Hoy vamos a hablar de tres. La primera es que hace unos minutos casi se agarran a golpes eh Javier Lozano con Maco Cortés en el programa de Alarraque. La verdad es que siguieron cosas muy fuertes, verdaderamente increíble cómo se está pudriendo el panismo. También vamos a hablar de el tema del poder judicial en particular de esta intención de golpe de estado. Así lo catalogó Arduro Saldívar de que un juez quería finalmente quitar la mayoría calificada a Morena. Sale propio juez, por cierto, y bueno, al final se victimiza, nunca se esperó la respuesta tan contundente de la demanda penal. Y vamos a hablar también sobre Claudio Schoenbaum. Hoy hace también unos minutos señala que ya está redactando el presupuesto y empieza que en las primeras, bueno, propuestas de la futura administración. Y vamos a arrancar. El día de hoy en el programa de Carlos Alarraque, wow, un momento muy, muy fuerte. Cuando Marco Cortés y Javier Lozano se enfrentan, porque Marco Cortés empieza a hablar del caso de Genaro García Luna, de cómo le afectó tremendamente a Xochitl Galvez, y Javier Lozano, calderonista, sale en su defensa, y la verdad es que se puso horrible. La violencia, y cuando hablábamos de esos temas, que te sacaran a García Luna, hoy en la cárcel, por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó, y yo te diría, ¿y el pan ahí qué tuvo que ver? Pues si el pan ni lo contrató, él nunca fue panista. No teníamos nosotros que responder absolutamente nada de eso. Marco, no, 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 esa es una cobardía. Cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Por eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. No sé a quién darle la razón, pero se pone mejor. Nosotros no. El pan nunca lo ha reconocido como uno, como nuestro. Precisamente. Porque él no es panista y nunca fue panista. Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista. Ah, bueno, que responda a quién lo contrató. Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. A ver, no, no. Que lo, que lo. Responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. Está bien, a ver, dime una cosa. Ya lo sentenciaron. Órale. Todavía no. Entonces, bueno, yo. ¿Por qué lo declaras culpable? Yo no lo declaro culpable, yo lo que. Ya lo declararon culpable, Nazca no ha recibido sentencia, pero ya lo declararon culpable. Dije aquí, es que eso nos pegó muchísimo en la campaña como el señalamiento del preámbulo. Eso nos pegó muchísimo. ¿Por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde el año? Pues sí, porque perdimos en el 2012, me dirías tú, tú estuviste en ese gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. O sea, ¿fue mala candidata? Pésima. Habrá tú que decirle. ¿Cómo le fue ahorita? Yo te diría que ella es una candidata. ¿Cómo le fue ahorita? ¿Perdió? Que logró ganar dentro del PAN. ¿Cómo le fue ahorita? Sí, por las circunstancias. ¿Cómo le fue ahorita? Ah, las circunstancias. Cuando te comienzas en circunstancias, ¿en qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién lo dirige? Pues, ¿quién es el presidente del partido? Tú, ¿verdad? Tu servidor, claro, por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. ¿Por qué no estamos tan jodidos? Mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo no quería ninguna plurinominal de nada. Yo te ofrecí la mayoría del distrito. Yo no quería nada. ¿Cómo no? Yo no quería nada. Javier, no dañes a la gente, Javier. Yo no quería nada. Yo nunca levanté la mano. Claro que querías algo. Y no mientas. No, 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 yo no miento. No mientas, Javier. No mientas, Javier. Pésimo, pésimo dirigente. Y tus molestias, querido Javier. ¿Quién fue el que exhibió? No las traigas a un medio de comunicación, Javier. No, sí las traigo porque la gente se tiene que enterar de quién eres, Javier. Javier, no traigas esto a un medio. No, sí lo traigo. La verdad que yo respeto muchísimo a Typical y respeto muchísimo a los dos compañeros que están a mis lados, derecha y izquierda. Yo también respeto mucho al PAN. Tú cuando yo estaba en la dirigencia me dijiste, oye, quiero regresar al PAN, recordarás que hoy ya estás afiliado. Y yo te di todas las facilidades inmediatas, atención específica. Luego el problema fue, Javier, cuando quisiste un espacio y no te lo pudimos dar. No es cierto. Lo lamento, Javier, pero les pediría que regresáramos al tema, porque no vengo a pelear con Javier, francamente. No, no es de conveniencia, francamente pido que que regresemos. Qué fascinante momento, se destrozan en vivo los panelistas, las mutuas acusaciones, y bueno, no pues, bueno, la verdad es que sí se encuentran, y ya todos estaban ahí con la raki, estaban así como que, güey, ¿qué hacemos? Sí, la verdad es que increíble este momento, en donde, bueno, la verdad es que yo no sé quién tenga la razón, a Marco Cortés o Javier Lozano, los dos. Bueno, no es que tengan la razón, es que son unos totales idiotas. Defendiéndole indefendible, por un rato defendiendo a Felipe Calderón, Javier Lozano, por otro Marco Cortés intentando lavarse las manos de algo muy obvio, Genaro García Luna. Toma, ¿tú cómo estás a poder lavar las manos de eso? ¿no? Este, en fin, tremendo, tremendo, muy fuerte el día de hoy. Bueno, otro tema, vámonos rápidamente al Poder Judicial. Hoy, Arturo Saldívar estuvo en el programa de Ciro Gómez Leva y señaló, bueno, la maniobra actual que trae Norma Piña, que lo que quieren es quitarle la mayoría calificada a la 4T, ¿no? Como al final no pueden frenar la regla, el plan C, por las buenas, ahora quieren por las malas, directamente en la corte, quitarle a el Morena, pues las dos terceras partes en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Darles más diputados y senadores a la oposición. En un golpe de estado que intentaron hacer el día de ayer a través de un juez administrativo invadiendo la esfera electoral. Y hoy Arturo Saldívar lo explicó perfectamente bien de lo que se trata de este golpe de estado que pretendió dar ayer Norma Piña de manera infructuosa, pero la intención existe. ¿Por qué una decisión así cuando se trata de un juez preparado y conocedor? Porque a mí me parece que lo que hay atrás es un intento que no va a resultar, pero está el intento, de ciertos sectores de tratar de quitar la mayoría calificada, Morena y a sus aliados, a través de una especie de golpe de estado técnico en el tribunal electoral. Y están tratando de incidir en eso. Y no es que lo diga yo. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, hace unas semanas insistieron mucho en eso. El jueves pasado en el foro para la reforma judicial, el ministro Pérez Dayán insistió en eso. Y ayer, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, Javier Lainez insistió en los ministros de la corte, los dos. Entonces, si es muy delicado, el juez Rodríguez ¿Pero insisten en qué? ¿En qué? ¿En quién? A ver, ahora comento eso. Simplemente señalo, el juez Rodríguez de la Pérez es cercanísimo a Norma Piña y tiene una relación muy íntima con los colaboradores, a su vez, más cercanos de la ministra Piña. Entonces, no es una cosa casual. ¿Qué es lo que están insistiendo? Quieren que el tribunal electoral cambie las reglas, que están desde 96, en donde la sobrerepresentación se aplica a los partidos, no a las coaliciones. En 96 se puso esta regla, se reformó la constitución en 2000, se reformó en 2007 y nunca se cambió la regla que la sobrerepresentación era para partidos, no para coaliciones. En 2018, Lorenzo Córdoba en línea, a propósito del Estado de México, quiso cambiar esta interpretación y el tribunal electoral la revocó. Entonces, hay una doctrina jurisprudencial del tribunal electoral consistente, cuando ganó el PRI, cuando ganó el PAN, y hoy que ganó Morena, de que la sobrerepresentación de la constitución se refiere a los partidos, no a las coaliciones. Cambiar eso sería un golpe de Estado técnico, porque sería una aberración. No puede el tribunal electoral cambiar su interpretación dependiendo quién gane. De tal suerte que a mí me parece. Porque un golpe de Estado sería la determinación, sería la votación del tribunal electoral. No, a ver, sí, nada más que si tú tienes una. Sí, sería la interpretación. Si tú tienes, si tú tienes una doctrina. ¿Por qué llamar a todo golpe de Estado? No, no, porque esto sí es un golpe de Estado técnico. Si tú tienes. Sería una interpretación de la ley. Sería cambiar, sería cambiar la interpretación que ha venido teniendo el tribunal electoral reiteradamente, cuando gana otro partido para quitarle la mayoría calificada. No creo que esto vaya a pasar. No creo que esto vaya a pasar. Como siempre, Ciro, ¿cómo es Leyva? Pues como, ¿no? Obviamente, tonto útil de la derecha. Lo interesante es que hoy, con el otro programa, con Azucena, habló Rodrigo de la Pesa. Porque, ¿qué pasó? Después de la intención de Rodrigo de la Pesa, ¿no? De este, saca un amparo temporal, en donde le ordena a la sala superior poner a dos magistrados electorales. Y la respuesta de la sala superior fue que no, solo no le iba a hacer caso, sino que va a denunciar penalmente a Rodrigo de la Pesa. Y también la, esta, eh, la secretaria de gobernación va a, anuncia juicio político contra él mismo. Hoy, que habla con Azucena, la verdad es que nunca esperó esta respuesta. Él pensaba que iban a ir, ¿no? Con el tema de subir de un magistrado, o sea, que seguir la cuestión legal, nunca pensaron, o sea, lo procesal normal, nunca pensaron que iba a llegar a este extremo. Y hoy se, se notaba muy nervioso. Vamos a escuchar. Primero, va, eh, el tribunal electoral a denunciarlo penalmente, aseguran porque está, eh, interviniendo, que está sobrepasando la que está violando la independencia del tribunal, Rodrigo. Sí, eh, obviamente, eh, es un tema muy controversial, y yo me esperaba, sin duda, alguna reacción de los agentes políticos. La verdad, no me esperaba esa reacción del tribunal electoral, de los agentes políticos, pues obviamente, sí, por ser el tema, lo que es, me esperaba yo, es, es parte del oficio, ¿no? Son gajes del oficio de un juez, eh, cuando tienen las manos un tema tan, tan difícil, pues, que seguramente alguna de las partes no va a estar contenta, eh, eh, y bueno, pues así es. ¿Qué, qué hubiera yo esperado? Pues quizás un poco más de prudencia del Estado, y de no usar, pues así como que de entrada, el arma más poderosa que tiene el Estado en contra de un juez, como puede ser el, el juicio político, ¿no? Yo, eh, hubiera esperado, eh, quizás un poco más de, de diálogo, ¿qué, qué sucede con, con, con este tipo de, este, pues de reacciones o de ataques hacia los jueces, que, pues, desgraciadamente habla mucho del Estado en el que vivimos, ¿no? Eh, ¿qué significa esto, o qué consecuencias puede tener? Bueno, pues, esto, eh, en primer lugar puede generar odio, ¿no? Este, hacia mi persona y hacia mi familia, lo cual obviamente me tiene angustiado y con miedo, eh, pero, eh, muy grave también es que una amenaza de esta naturaleza, pues, afecta la, la independencia judicial, ¿no? La verdad es que, es interesante lo, las palabras que utiliza, diálogo, yo esperaba diálogo de ellos, ¿cómo que diálogo? ¿Cómo que diálogo? Y eso lo repite durante la entrevista, yo esperaba diálogo, o sea, este, finalmente, lo que estaba el plan, pues, de Norma Piña era poner, finalmente, la amenaza de que te voy a tumbar la mayoría calificada, ahí está el amparo, y bueno, ya los, por cierto, los magistrados que iban a llegar, iban a ser calderonistas, y entonces era, mira, es una suspensión temporal, el jueves es la suspensión definitiva, la puedo quitar, entonces, pues, aquí vamos a dialogar en estos días, y bueno, me vas a quitar la reforma judicial, o le vas a hacer estas modificaciones, ese es el diálogo que pensaba, ese es el plan, ese era el plan, pero nunca esperó que de repente la sala superior se cerrara por completo, y dijera, lo voy a demandar penalmente, en la Fiscalía General República, nunca había escuchado que la sala superior fuera a demandar penalmente a un juez, y además, la, esta Luisa Alcalde, que es un juicio político, que curiosamente Azucena, en esa entrevista, intentó minimizar el juicio político, hay un montón de juicios políticos, si hay un chingo, si, si, es cierto, pero la diferencia, es que ahora que tenga mayoría calificada morena en la Cámara de Diputados, donde se hacen los juicios políticos, en el primer orden de ideas, van a decir, bueno, pues este expediente lo vamos a poner aquí arribita, y es el primero que vamos a votar, y tómale, eso lo sabe también este juez, que con este poder que va a tener la mayoría calificada, bueno, pues no solo va a perder su cargo, eso es lo de menos, lo podrían meter a la cárcel, además está la demanda penal, demanda penal, nunca esperó esto, entonces fue un chantaje, una extorsión, y se le vino abajo, pero siguen, por ejemplo, el día de hoy, vean, saca el conferencia del hipicospago mexicano, este mensaje, a un mes del proceso electoral, en donde la clave y lo fundamental es este último parrafito, que dice lo siguiente, ahora nos permitimos hacerles un llamado, estaba diciendo a la 4T, respetuoso, para que dirijan sus decisiones y primeras acciones, que es la reforma al poder judicial, hacia la construcción de la unidad nacional, la inclusión de todos en el proyecto de nación democrática, que tenemos desde hace décadas, hacia el fortalecimiento y autonomía de los tres poderes del estado, contadas sus instituciones, y hacia la vigencia plena del estado de derecho, en el respeto a los derechos humanos fundamentales. O sea, que lo que está diciendo es que, pues la 4T debe negociar con Norma Piña, con el PRIAN, finalmente, la reforma al poder judicial, ¿no? O sea, que no hay que apresurarse, caray, ya también se está metiendo en la iglesia, los poderes fácticos, que evidentemente van a estar afectados. Falta, o sea, este tema de la sobrerepresentación sigue ahí, van a intentar tumbarla, la intromisión de Norma Piña directamente en el Tribunal Electoral, no es la primera vez que lo vimos, acuérdense, cuando Norma Piña amenazó directamente a los magistrados electorales para mantener ayer Rodríguez Mondragón, la reunión que tuvo con Alito y los magistrados electorales, también para extorsionarlos, y ahora, de una manera clara y ya bastante agresiva, directamente un juez vinculado a ella metiéndose en los asuntos de la sala superior, algo insólito. Oye, Rodrigo de la PES intentó justificarlo porque es que son los derechos humanos, finalmente, del voto. Pero, a ver, tú eres juez de materia administrativa. ¿Qué tienes que hablar de los derechos humanos en la cuestión de electoral y sufragio? Absolutamente nada. Tú tienes que ver cosas como de cuestiones de empresas, tal vez de trámite. ¿Qué tienes que meterte? O sea, honestamente es increíble la justificación de este personaje. Bueno, otro tema hoy, Claudia Chamás está reuniendo con jóvenes. Y hoy, es interesante, adelantó que en su proyecto de egreso de la federación, ya considera la construcción de alrededor de un millón de viviendas, muchas para jóvenes. Les comparto que ya estamos trabajando en el presupuesto del dos mil veinticinco, y estamos destinando una parte de ese presupuesto para la construcción de viviendas accesibles para las y los jóvenes. Es decir, son dos programas, el de vivienda del Infonavit y el de vivienda para las y los jóvenes que no tienen acceso al seguro social. Que puedan rentar la vivienda y después acumular esa renta de manera accesible, para, si así lo desean, poder adquirir posteriormente su vivienda. Van a ser al menos un millón de viviendas en los próximos seis años, para todas las y los jóvenes. Esto es interesante, porque fíjense que si algo le preocupa a los jóvenes, y veo mucho, por ejemplo, Estados Unidos y en Europa, en Canadá, que los jóvenes ya no tienen acceso a la vivienda. Es muy cara para ellos, muy, muy cara, que se comparan con sus papás. Cuando ellos eran jóvenes, sus papás, y tenían un trabajo, ese trabajo les permitía adquirir sus casas. Podían vivir en un lugar rentado y podían adquirir sus casas, claro, no inmediatamente, pero había una vía. Pero ahora, y esta es la preocupación de los jóvenes de la generación Z, en particular en los países estos desarrollados, no pueden, no pueden, no hay forma como puedan adquirir viviendas, porque tienen el rollo los desarrollos inmobiliarios de decir lo siguiente, que es que no, es mejor rentar que comprar, ¿no? No sé si se han escuchado eso. Eso lo escuchan mucho los jóvenes. Es mejor rentar que comprar, es mejor rentar que comprar. Y te voy a ver por qué. Y dicen, la verdad es que eso es totalmente falso. Es mejor siempre ser dueño de las cosas, que no ser dueño de las cosas. Cuando uno compra las cosas, eres dueño, y cuando uno rentas, pues no lo eres. Punto. Entonces, ahora, la propuesta mexicana de Obrador, y que también el de Claudio Shemal está expandiendo, es que bueno, de las rentas, pues eso al final, después de un rato, esas rentas van a valer como enganche, y puedas comprar tu casa. Lo cual es una revolución, es algo que en otros países verían, así cuau, es increíble que eso suceda en México, porque allá no hay de otra. Los jóvenes están destinados a rentar por toda su vida. Nunca ha tenido una propiedad. Y aquí en México, al contrario, lo que es, va a ser un gran desarrollo de viviendas. Del Infonavit, me están diciendo Claudio Shemal, y también, además, para jóvenes, que son los que tienen un gran problema en el futuro. Y es una de sus preocupaciones permanentes. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.